Tras recibir un escopetazo, un taxista acudió a pedir auxilio a una gasolinera de Pemex. El lesionado llegó a la intersección de la avenida Adolf Behor Jr. y prolongación 1 de mayo en la colonia Los Sauces de Tlajomolco de Zúñiga. Cerca de las 3 de la madrugada de hoy, una llamada al 911 alertó a paramédicos de Cruz Roja y policías municipales de una persona con heridas de bala en una gasolinera. Instantes después, los elementos arribaron al lugar y confirmaron que se trataba de un masculino de aproximadamente 25 años de edad con un rozón de cartucho de escopeta en el abdomen. Los socorristas arribaron al sitio y sin perder tiempo, trasladaron al afectado a sus instalaciones para tratar sus lesiones. Según informes policiales, un sujeto armado intentó asaltar al conductor del vehículo de alquiler disparándole a sangre fría, sin embargo la víctima alcanzó a escapar. Cabe hacer mención que esta sería la segunda agresión de este tipo en las últimas horas. Durante la noche del domingo, un hombre también fue agredido con una escopeta en calles de la colonia El Mirador, también en Tlajomolco de Zúñiga. Un agente del Ministerio Público tomó nota del suceso para comenzar la investigación correspondiente. ¿Reportó para Guardia Nocturna? Carlos Soto Guardia Nocturna